Derecho a grabar en México. ¡Pero sí que sí! ¡Ya volvimos a salir! Derecho a grabar. Derecho a grabar. México. Yo soy Enzarista, soy de la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza. Para nosotros grabar es importante porque es un elemento que nos da la oportunidad de documentar. Documentar nuestro trabajo, documentar qué hacemos, pero también nos permite mandar un mensaje de las familias víctimas de feminicidio, desaparición de violencia en general y de lo que estamos haciendo. Pero algo más importante es poder documentar el actuar de las servidoras y servidores públicos frente al acompañamiento a familias. Hacer nuestros en vivos, documentar lo que hacemos, grabar, ¿no? pues nos da la oportunidad de en algún momento tener herramientas que pueden ser evidencias. Y entonces cuando nosotros dejamos evidencia de lo que no se está haciendo, pues podemos volver un caso de violación a derechos humanos con herramientas documentales. Derecho a grabar. Derecho a grabar. México. México.